Mira, no quiere levantarse, ya se terminó, no quiere comer ya. Ay, mire. Está dormido, no está cansado. Mira, vamos a cerrar aquí. Ay, no, mamá, porque se va a atorar, no es que está durmiendo. Cargalo de otra manera, cargalo de otra posición. Trae, trae eso. Ahí está, ve, la abuela, la abuela. Dame. Ay, Dios mío, eso. A ver, Alejandro, es la hora de comer, eh. Oye, precioso, precioso, precioso. Ponle en otra posición. Ya está en otra posición. Me refiero, páralo, para que se levante. Ey, ey, hay que comer, hay que comer. No, ya se quedó en otro sueño, ya. Es que el baño lo ha cansado, eh. Es que el baño lo ha cansado, es que el baño lo ha cansado. No, no se quede, hasta el siguiente día. Oye. ¿Qué es el problema? Ay. Es que el baño, a ver, Alejandro. Alejandro. Se quedó dormido, y si no se levanta ni de comer. ¿No?